Estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola visitaron la Facultad de Arquitectura. El programa de Iniciatión a la Arquitectura está dirigido a estudiantes que manifiestan un gusto por esta disciplina o la construcción, además que estén interesados en inscribirse en alguno de los programas. Esta iniciativa es liderada por la Facultad de Arquitectura a través de la Dirección de Investigación y Extensión, la Oficina de Relaciones y Egresados y el Centro de Educación Continua de la sede. El taller con los estudiantes del Colegio San Ignacio trataba de hacerles como una inducción o hacerles un abrebocas a lo que es la carrera de Arquitectura y Construcción de la Facultad. Mediante talleres y ejercicios que fuimos haciendo con ellos, los fuimos acercando a lo que sería un proceso de formación como arquitectos. Talleres simples de vivienda, de composición, donde ellos empezaban a experimentar con ese ejercicio de crear que van a tener a lo largo de toda la carrera. Se les dio también una inducción de cómo era la formación dentro de la carrera, qué ejes temáticos se veían en la carrera y qué facilidades podían tener después cuando salgan degresados en un mercado laboral. En esta oportunidad, los estudiantes recibieron una charla por parte del decano de la Facultad, Juan Pablo Duque, y pudieron conocer la experiencia de cursar los programas de la mano de los estudiantes. La actividad en la Universidad Nacional me pareció muy bacana ya que Juan David y Carlos, dos egresados de aquí, nos han contado la experiencia de qué es estudiar arquitectura, qué es lo que hace un arquitecto en sí y en qué se desempeña un arquitecto ya de manera profesional. Hemos conocido a varios estudiantes y como a uno u otro egresado y sí motiva bastante ya conocer la experiencia de alguien que está estudiando o que estudió arquitectura, ya que nos cuentan cómo son los proyectos, incluso pudimos ver varios proyectos, nos contaron sobre cómo es estudiar, cómo son los trabajos que presentan. La experiencia ha sido muy enriquecedora conceptualmente, me ha parecido muy interesante las distintas diversidades de temas que hay aquí en la universidad, me gusta mucho el campus de esta misma y me ha parecido demasiado interesante el tema de la arquitectura y de cómo se hacen las maquetas y todo eso, me gustó mucho también que los estudiantes reciben aquí un apoyo con lo de las maquetas que tienen salones separados y todas las cosas y me ha gustado mucho el ambiente. Me parece que la arquitectura es una muy buena opción para comenzar con la vía profesional o la vía de adulto y me gustó mucho esto y me parece que saben muy bien explicarla y por lo tanto me pareció muy buena la explicación. Antes lo único que pensaba en la arquitectura era que era solamente fachadas de edificios y ya, o sea, solamente era como lo estético y todo eso, pero me di cuenta que también está lo urbanístico, que hay un montón de posibilidades dentro de ella y que además de eso puedes diseñar distintos tipos de ambientes, no solamente urbanos, también puedes diseñar parques hasta lugares poco convencionales, que hay un montón de posibilidades dentro de ella.